muy buena gente que tal estáis aquí estamos en el foro ejecutivo en y nada tenemos que conseguir un exoesqueleto de seguridad para poder llegar a ver a dónde están los científicos y ver qué se puede hacer entonces nada no sé si creo que dejé ya luchador tarro tecnológica o no pues la vamos a almacenar aquí y nada vamos a continuar vale por aquí no se podía pasar de momento entonces tenemos esta puerta la abrimos y vamos a ver vale aquí tenemos uno de estos enemigos va se sube para arriba vale nadie más por aquí parece pues nada allí hay otro vamos a matar a este joder pero empezamos mal no bueno cuidado que esto ya habéis visto que como no tengan la vida llena es que te dan un toque de esos que es doble es que le quería le quería coger el arma no y ahora viene el otro no cuidado que me atasco pero aquí hay otro más espérate un segundo a ver un segundito que si vienen todos a la vez va a ser complicado me voy a llenar la vida y vamos a ver a ver de uno en uno vale cuidado y vamos a ver 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 vamos a ver y 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 vamos a ver aquí hay y vamos a ver 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 y vamos a ver